El director de Protección Civil, Paul Quintero, señaló que hay un riesgo latente para los negocios que tienen tanques estacionarios o con el personal que manipula gas butano, que por error puede dejar una válvula abierta. Cada determinado tiempo este tipo de negocios deben tener una supervisión de protección civil, verificación de ultrasonidos de las autorías e instalaciones para tener al día sus certificados. Si hay un riesgo con el tema de manejo de tanques estacionarios, siempre el riesgo es latente. Si hay negligencia por parte de los que operan y manejan tuberías de gas, hacen uso de los tanques de gas, hasta un simple error humano de no cerrar una válvula y que se quede abierta y se acumula el gas, pues obviamente todos estamos en riesgo de ello. Entonces las situaciones hay que hacer conciencia con los usuarios de que tienen que tener sus precauciones para evitar una situación de este tipo. En la dirección nos preocupamos en todas las inspecciones que se hacen de los contribuyentes, hacer la verificación correcta de los ductos, de los tanques, del ultrasonido para los tanques, de las verificaciones, de las certificaciones, tanto de los mismos tanques como de los prestadores de estos servicios. Las compañías tienen que estar bien acreditadas y que tengan todos sus equipos en buen estado con la documentación necesaria. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Iván Maldonado.